Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno mi gente, miren aquella agüita, queda rica. Miren, ahora me voy a lavar, miren mi gente, mis gorritas. Miren gente, estoy bendecida. Es que miren, tengo varias que ahorita voy a sacar muchas que las viejitas que yo tenía, gente. Antes de que me regalaran toda esta gorrita. Miren, ve, estoy bendecida, agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba, con el todopoderoso, se echó mi socio, mi buen amigo. Oh my gosh. Miren, ve, uh, miren gente. Y todavía falta, y todavía falta gente. Bueno, esta sí está buena. Tengo unas que ya no me aguantan, gente. Pero las usaba porque no tenía más, gente. Y ahora que estoy bendecida, gracias a Dios. Voy a sacar, gente. Las gorritas que ya no aguantan el socón. Y las voy a dejar para trabajar. Miren, aquí tengo todas las que ya son para trabajar, miren. Aquí tenía varias llaves. Pero estas eran las que yo usaba antes, gente. Ya no aguanta, Chele. Ya no aguanta, Cheleito. Miren. ¡Estas tengo, gente! Miren, ve. Cinco. Diez. Quince. No tengo más, miren. Estoy bendecida, gracias a Dios, gente. Miren cuántas gorras tengo. Uy. A mí me encantan. Solo que algunas me quedan grandes, gente. Algunas me quedan grandes. Y como este mi ayote no es tan grande. Miren cuántas. Me voy a quitar esta. Esta me gusta. Esta la agarré ahí en la yux. Miren este pelo, gente. Parezco la león. Esta, miren. Cabal me queda esta chica, ve. Bueno, gente. Pero antes de empezar a lavar las gorras. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, qué ricas estagas, gente! Miren que... Vieran que yo casi no... Tengo que hacer oficio aquí en la mañanita. O en la tardecita. Porque a veces pega un sol en las canillas, gente. Vieran. Ahorita voy a lavarme unos... Unos manteles que tengo aquí. Yo puro corrazo los hago, gente. Tengo unos manteles en lejillas. Ya están restregados. Pero... Le voy a dar otra changua ahí, liada, gente. Miren. Pero es que aquí pega un sol aquí en el culito. Miren, aquí se está echando agua aún. ¡Sabor! Ya están restregados, gente. Pero los había dejado con... Con un poquito de lejilla. Y rinzo. Para que agarraran olorcito, gente. Voy a lavar mis gorritas. Y como les digo, voy a guardar las que... Las que voy a dejar de trabajo. Porque ahí tengo unas que... Tengo días de que no las uso. De las que yo tenía, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Mi mantelito, gente. Estos mantelitos, bueno, son... Son... Bueno, ese sí. Ese es un mantel que yo agarré en la tienda. El floreado. Estos son manteles, pero son como retazos que venían una vez en la tienda. Otro lo agarré. No me acuerdo a dónde. Así, a los tiendas de este gran solazo. Que hay... ¡Ricos! ¡Ricos! Ay, no, pero es que vieran que el sol aquí, ve. En esta pata, ¡oh! Por favor. Esto le quedan cabalitos a las mesas grandes, gente. ¡Ah! Venga, para acá. ¡Ah, diamante, para aquí! Gracias a Dios, gente. Está cayendo bastante agua. ¿Va? Vamos. ¡Ah! 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 Agüita para mí Agüita para la puesta Me quité la quina Pero se te una espina ¿Cómo que me la quine? Un saludito para toda mi gente preciosa Gracias mi gente linda Siento que me metí una espina y no me he movido de aquí gente Siento que me metí una espina y no me he movido de aquí ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ay que rico Esta agüita está A lo máximo Esta no es mantel gente Esta es una sábana Esta la ocupo cuando hay calor Y cuando hay frío O sea nunca No Aquí casi nunca hace frío Pero a mí me gusta usar las cobijitas peludas gente Las peluditas me gustan gente Me encantan las cobijas peludas Porque son bien suavecitas Con que tú me quieras Con que yo te quiera Es suficiente mi amor Vaya Ya la ve los manteles Ahora voy con las gorras Pero miren gente No traje Está cayendo bastante agua Miren No traje como se llama Rinzo Se me olvidó el rinzo Que rico Este agüita está Que cortito Tengo mis mechitas Tanto que amo el pelo largo Y ahora Es que lo tenía bien maltratado Por eso me lo volé Lo que voy a hacer Voy a hacer un agua con rin Con jabón Detrás Voy a meter la La gorra Voy a meter la gorra gente Con un poquito de jabón De este Miren Puede ser espuma Ay se me desliza Por la gran maicilla Con un jabón Con que tú me quieras Con que yo te quiera Miren Tenía jabón detrás Con este voy a hacer espuma Para la gorra Aquí todo va a ser idea gente Ya que no traje el rinzo Vamos a hacer espuma Aunque sea así Ven para acá diamante Para frío Vaya miren Me hice el gran espumón ¿Vean? Miren mi idea gente Miren Para que vean Verdad La mentalidad De la suegra La chimbona Se me mató otra Con que yo te quiera Con que tú me quieras Es suficiente Mi amor No importa que digan No importa que inventen Vaya miren Toma mi gorra Pero me falta una Una negra me falta Que dice magaña 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 Vaya Estas Estas otras No las voy Ay me faltó esta Estas otras No las voy a lavar gente Estas son de las que voy a usar Para Para trabajar Ya necesitaban cambios Mi gorrita Miren Ya necesitaban cambios Miren Mi gorrita Estas van a ser Para trabajar Para cuando vayas a trabajar Me la puedo poner Y las que son Para salir a cachar Son las que tengo aquí Las que son de salir a cachar Las tengo aquí A la cachada Voy a echarle Lejía a estas A estas voladas Para que me salga Porque están bien sucias Con que tu me quieras Con que yo te quiera Es suficiente Ay Le eché a lejía Voy a manchar Mi Mi trajecito Gente Gente A mi me gusta cuidar Mi ropita Miren Me gusta cuidar Mi cachirulo Gente Porque hay personas Que a uno Les regalan Sus cositas Con gran esfuerzo Hay que cuidar Es día de baño Gente Pero no baño Olo yo Que también Mis cositas Miren Miren Estoy lavando Mis ginitas A ver Porque Las tengo Chucas Gente Aunque me digan Algunos que no me baño Pero Yo si me baño Yo creo que Porque no me ven El pelo mojado Que antes no me baño Y más blancas No me van a ver Porque yo soy negrita Si usted tiene La ilusión De verme blanquita Algún día Vaya perdiéndola Porque no me va a ver Blanquita Porque yo voy negrita Sol Prietita 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 Machas Pahía Una paisteada Una Changarriada Vaya Miren Voy a empezar Voy a lavar aquí Para ir poniendo Mi gorra Aquí Con que tú me quieras Con que yo te quiera Es suficiente Mi amor No importa Que digan Ahí está Ahí está Bueno Hay gorras Que necesitan Cepillo Y hay gorras Que no Gente Porque Yo mis gorras No las dejo Muy chocas Mis gorritas No las dejo Muy chocas Gente Porque Porque a veces Me las pongo Un ratito No me las pongo Bastante tiempo Por ejemplo Esta me la he puesto Un ratito Entonces No tienen Mucho sudor Miren 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 No Esta no está sucia Porque si les echo cepillo Esa no me va a arruinar rápido Gente Esa no está sucia Esa no está sucia Le meto cepillitos A bolsito Aquí Por lado Dentro Para no maltratarla Mucho Ay pero es que aquí Si está perro Es el sol Miren Un ratito Uno está aquí Siente que le prende Las nalgas Aún Mira Me lastimé Ah no Esta pensé que me faltaba Aquí viene La magaña La que me trajo Mi amiga Doris Con mi apellido Gente Como la ven Magañita Magañita Estas no las maltrato Porque se me van a Apayulear Porque no están sucias Yo solo cepillo La que está sucia Que está bien sucia Pues Aquí por la adentro Si le puedo Pero por fuera No Miren Ahí estamos Por la adentro Sangua hileada La gente Rico Bueno gente La voy a seguir lavando Y la que vamos adelante Vaya gente Ya terminé de lavar Mi gorra Miren Ahora las vamos a guindar Para que se tequen Venga para acá Diamante Patriz Las que tienen Este mozote No cuesta Pero las que no tienen Pero las que no tienen Vamos a ver Aquí Ahí está No te vayas No te vayas a caer Mija Mijita Chula Miren Las que Las que tienen Mozote De bolada La seguida Y el problema Con las que no tienen Rico Sabor 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 Mi amor Miren Este rapidito Le tiene una lavadita Rápido 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 Pero la que tienen Rápido 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 Agarra Rápido Rápido te voy a ver a donde voy a ayudar esta gente porque esta no tiene esta no tiene vaya gente ya esta miren con esta voy a ir a ver a donde la guindo porque miren ya se por ahi la voy a guindar ya fui a tender mi gorra gente miren ahi estan tendiditas y lavaditas asi que esta la voy a ver a donde la guindo por ahi gente bueno mi gente este fue dia de lavado de gorras ya la de mis gorritas asi que todas estan limpiecitas espero que este video les guste los amo los llevo aqui en mi pecho bien metidos I love you adios